El mediocampista Marco Fabián regresó a los entrenamientos con Entrance Frankfurt de la Bundesliga, a pesar de ser descartado por el estratega Adolf Hovder para la temporada 2018-2019. Después de su fallido intento por fichar con Fenerbahce de la Liga de Turquía, Marco aprovechó el parón internacional de la fecha FIFA para entrenar con las Águilas y preparar el partido de la jornada 3 de la Liga de Alemania. Por ello, Marco Fabián se pone bajo las órdenes del conjunto alemán en busca de un lugar en el primer equipo, luego de descartar la posibilidad de volver con las Chivas del Guadalajara. Notimex